Hola, 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 hola. ¿Quién es? Hola. ¿El ojo? ¿Se trabó? Hola. No, cortó. Bueno. Sí, que no, estoy acá, ¿qué pasó? Ah, el pelado. ¿Qué pasó? Sí, pero... Pelado. Pero si el país se va a la mierda de ustedes, boludeos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Ustedes caídos en la vista? Entraste al mundo de la farándula, Esteban. ¡Cállate, pelado! Hola, María, vamos, hola, María, mi amor. ¿De que jugás en albatros, viste, las cosas que dice la gente? Claro, exactamente, la fama de albatros. Ah, y sí, por ahí también. Sí, señor, acordándome de vos, pelado. ¿Cómo, boludea? A ver, vos sos el verdadero pelado porque acá hay alguien que te imita. No, me postete un imitador, Esteban. ¿Cuál es el verdadero? Me postete un imitador. Ya, te digo una cosa, no sé ya cuál es el verdadero. Tengo un problema. Igual, le sale mejor a Alberto. A Alberto le sale mejor. Me gusta más como le sale a Alberto. Los tipos de Alberto me encantan. Los tipos de Alberto, los mensajitos de Alberto, son los mejor. Rolo, querido, te admiro tanto. Hace tanto que te gustó, Rolo. Ya sabes. Un buen sabio, grande, pelado. Un legrito oro, de toda la vida. Todo el otro. Sos un gran humorista editorialista, que no es fácil eso. No es fácil editorializar del humor. Sos un crack. Un beso, grande, pelado. Bien, querido, muy bien. Y no estamos boludeando, ¿eh? Estamos trabajando acá. Te aclaro que no, desde las seis de la mañana estamos y no estamos boludeando. Pero este tramo lo disimularon bien. Me encanta, además, con la música de Crónica, me encanta. Lo que pasa, lo que pasa es que este programa tiene muchos climas. Vos entraste justamente en el clima de joda. Lo que pasa es que el periodismo es entretener también, ¿o no? Pero, ¿qué te parece? Informar, el periodismo es entretener también. Usted lo hace muy bien. Yo me entré y están hablando mal de estudiantes. ¿Qué pasa ahí? No, de estudiantes no. Amigo Feynman. A mí me contaron, además de equipo chico, ¿no? No, no puedo decir eso de estudiantes. Equipo chico. El cuarto grande de Feynman. El cuarto grande del fútbol argentino. No, mentira. No, mentira. No, mentira. ¿Cómo mentira? No, mentira. ¿Lo discutamos, lo contigo? ¿Cómo mentira? Boca. Primero Boca. Boca. River. San Lorenzo. No, Independiente. San Lorenzo. ¿Cómo San Lorenzo? Independiente. No, Lorenzo. Independiente. Racing. No, Racing. Sí, Racing. No, Racing. ¿Cómo que Racing no? No, Racing no. Pero pregúntale al Chelsea Pity, que te gusta tanto. Te paso el dedo de caña, si no, el despedece. ¿Qué? San Lorenzo no salió campeón del mundo. ¿Cómo grande? Para ser grande hay que ser campeón mundial. Vos pregúntale a la inteligencia artificial, pelado. Y a mí me cuentan que cuando es el clásico, cuando es el clásico de La Plata, los hinchas de gimnasia gritan tu nombre. ¿Ah, sí? No sabía. No pasó eso. El regional, el regional. El regional. Vos sabés que con gimnasia tenemos gran institución. Gimnasia es un club de primera. Vos sabés que tenemos una coincidencia geográfica. Somos un clásico, un tema de una coincidencia geográfica. Ese estudiante tiene trece campeonatos. La otra institución tiene cero. Pero gran club, Gimnasia, gran club. No escuché qué hacen, coreado mi nombre. Pero bueno. Me cuentan, me cuentan. Pelado. Pelado, ayer hubo una marcha de universitarios. Yo iba a ver una marcha de estudiantes. Pero estudiantes de La Plata... A la radio. Para pegarle a Feynman. ¡No! Chau, pelado. Saludo a la gente del lobo, eh. Gran club. Uno de los ministros de... Mirá y de gimnasia. Sí. Sturzenegger. Sturzenegger. Bueno, una vez... La economía urbana era de gimnasia. No para nunca, viste. Arranca, arranca. Párenlo, párenlo. Cristina era de gimnasia. Vos eres de gimnasia. Cristina, Cristina. La mamá de Cristina. Mucha de gimnasia. Veníamos bien hasta ahora. Barra Brava era la mamá. Bueno, pelado... No para, viste. Chau, pelado. Pero para, me llamaste, dejame hablar ahora. A mí me gusta que el pelado al chat GPT le dice hippie-t, viste. Hippie-t. Hippie-t. Muy bien. ¿Qué tal, el pelado? Chau, pelado, querido. Me tengo que ir a la noticia. Me voy a matar. Ah, pero no me llamaste para otra cosa. No, no te llamé para otra cosa. Ah, bueno.